El doctor Guillermo Sequera, el director de Vigilancia de Salud de nuestro país, reportó en su último informe epidemiológico que después de dos años los casos de dengue, serotipos 1 y 2 y chikungunya están desplazando al coronavirus. Actualmente, en lo que va a este año, ya se confirmaron cinco personas con chikungunya, de los cuales tres son de central, uno del presidente de allí y uno de San Pedro. Y en el curso de esta misma conferencia, el doctor Sequera deslizó una durísima crítica contra el gremio médico, estimado amigo. Durísima. Se sospecha de muchos casos, dijo, pero no son detectados porque los médicos se olvidan de esta enfermedad y no ordenan los estudios laboratoriales. Cuánta razón, Guillermo Sequera. Están simulando bastante equilibrados entre el DEN-1 y el DEN-2. La mayoría de estos casos fueron detectados, se sospechó que era dengue y luego, al no ser dengue, la doctora Sequera hace un algoritmo donde, al no ser otras agrovirosis, prueba para ver si es chikungunya, es chikungunya. Entonces, no es que directamente se pensaba ya que era chikungunya al principio y dio chikungunya, ¿no? Fue por un algoritmo de ir descartando qué virus era. Eso significa que nuestros servicios, tanto públicos como privados, nos está sospechando a chikungunya. Porque si el médico ya pide ver si es chikungunya, vamos a detectar más rápido. Esto me llamaba atención a los servicios de salud. Queremos que piensen que está circulando. Casi, casi, esto puedo decir que es un hallado casual, la mayoría de estos cinco casos, lo que estamos contando. ¿Qué pasa con chikungunya? Tiene generalmente síntomas más leves, el dengue, como bien sabemos, la fiebre es mucho más alta, dolor retropular, cefalea, conocemos bastante al dengue. Chikungunya suele ser más leve, también tiene todo esto. Pero se le suman los dolores articulares. Entonces, para el personal de salud, pensar en chikungunya, está circulando, ¿de dónde son estos cinco casos? Tres son de central, principalmente en la zona de Mariana.